¡Suscríbete al canal! En este momento ustedes tienen que decir para qué funciona la frase, una oración con la frase, lo que ustedes quieran con esa frase, ¿verdad, Kani? ¿Estamos de acuerdo? Y la primera frase es, ya bailó Berta, carnal. Ya bailó Berta, carnal. Ya bailó, ¿para qué se usa? Yo me refiero a cuando hace una fiesta la ganadora de Masterchef, Berta. ¡Ah! ¡Bien, bien! A ver, señorito, profesor, imagínese que uno está con el galán en la casa pensando que tus papás no están y llega tu mamá, abre la puerta, que es lo primero que uno dice. ¡Ya bailó Berta, carnal! ¡Ya bailó Berta, carnal! Es como que tú tienes a la hermana fea que no sale, pero ni en quermés. Y de repente pasa la pista y ya bailó con su galán. ¡Buen, buen, 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 buen. ¿Cuál es la frase que se usa? Aquí dice... Se sintió muy real. Frase que indica que un momento crucial está por comenzar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál es la siguiente frase, Oscarín? La siguiente frase es, la siguiente frase es, cayendo el muerto y soltando el llanto. ¡Ah, qué es lo que he escuchado! ¡Yo tampoco! Noche de nuevo para mí. Esa es noche de pasión, noche de pasión, cae el muerto y este... ¿Qué? ¡Eh! ¿Lo puedo decir? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La chica cae en llanto! ¡Ah! ¡Oye! ¡Perdote, qué mal trabajo hayas hecho! La pobre mujer dice, para eso. ¿No es al revés, que primero sueltas el llanto y luego cae el muerto? ¿Puede? 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 El lagrimeo, más bien. Claro. Oye, yo siento que también es para saltantes, ¿no? Así como rápido, apúrate, ¿no? ¡Cayendo el muerto y saltando el llanto! Esa es la frase que está afuera de los panteones en una plaquita así. Cayendo el muerto y soltando el llanto. ¡Ah, bien! Oye, muestrando, muy bien, muy ad hoc. Como cuando empiezas de joven a trabajar y te exigen que des gasto a la casa, y la mamá llega ahí. Cayendo el muerto y soltando el llanto. ¡Exactamente! Porque esta frase se usa para... Se usa para... Frase que indica el momento exacto donde se tiene que liquidar la cueva. ¡Bien! 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 Y la siguiente frase es, Oscarín. ¡No se me caliente plancha! ¡Ah, ya sé, ya sé! Es como que cuando hay como un pleito marital, ¿no? Que empieza el hombre como... ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¡Eh, no se me caliente plancha! ¡Bien! No, pero en tu caso llegaría como... ¿Qué onda? ¿Dónde estabas o qué? ¡Ya tengo una! Yo también puede ser como... Cuando estás diciendo algo y alguien lo asume, pero no va directo para él. Tiene una versión que dice... Perdón, lo voy a decir. No te me calientes, Artén, que para ti no es el chorizo. ¡Oh! ¡Anóta, anóta, anóta la bolsa! ¡No te me calientes, Artén, para vos! ¿Cómo era, cómo era? No te me calientes, Artén, que para ti no es el chorizo. ¡No prenda el boiler, si no se va a bañar! Para ti es choripar, ¿eh? Para ti es choripar, ¿eh? Y eso es eso. O sea, para... Esa se usa la frase que indica que uno tiene que soportar lo insoportable. ¡También! ¡No se me calientes, Artén! Bueno, y la siguiente, ¿cuál es, Oscarín? Se siente el mero frigol y solo es el caldo. ¿Se siente el mero frigol? ¿A quién le han dicho eso? Yo pensaría que es cuando tú crees que ya te fue de la fregada, pero esto solo está empezando. Eso es eso. Puede ser. Como apenas la tienes a la mitad. No, no, no. Yo siento que es cuando se cree él o la muy muy, o el muy muy. Exactamente, sí, sí. ¿Y no? ¿A quién le dirías esa frase? Nombres, 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 nombres. No, ¿a quién se cree? No, ah, ya sé. A mandiritita se cree la muy muy. Se cree la muy muy. Se cree la muy muy. ¿Qué tal? Y eso es, a ver, ¿qué significa, Oscarín? Frase que indica que las personas se creen mucho. Muy bien. ¡Bien! 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 ¡Fraise! La siguiente es... ¿Qué pasó? Mi ring cromado. ¡Bien! ¡Bien! Es como que lo quieres mucho, porque cuando tienes un ring cromado los cuidas, ¿no? Como nadie se hace. Es como tu tenis. Es como un amigo que quieres mucho, este es mi ring cromado. No, el Capi con sus tenis. Es como saludar a un mi rey. ¿A un mi rey? Viene todo perfumado, bien vestido. ¿Qué pasó? Mi ring cromado. Es como los tenis del Capi. Oye, tiene moñito y todo. ¿Qué pasó mi ring cromado? Le sacó brillo a su ring cromado. Yo pienso también que es como... ¿Qué tan bonitos? ¿No había de hombre? O con ring briletito. Por el moñito, Capi, por el moñito. Puro Catrin, ¿no? Es te quiero. Y la frase significa... La frase significa frase para saludar a un hombre alfa. Eso. Pelo en pecho, lobo plateado, espalda de gladiador y barba de leñador. ¡Eso! También, el guapo del barrio. ¡El guapo del barrio! ¡El guapo del barrio! Y la siguiente frase es, Oscarín. ¿Qué honduras con las verduras que andan bajas las temperaturas? ¡Ah! Esa nada más es para saludar. ¡Sí! Esa es a un lugar y tú quieres saber cómo va la situación porque llegaste tarde y esa te la vienes. ¡Eh! Para saludar puede ser. Un piropo, ¿no? También. Un piropo. Cuando llegas con una morra. ¡Eh! ¡Qué honduras! ¡Qué honduras! ¡Qué honduras con las verduras! ¡Qué honduras con las verduras! ¡Qué honduras con las verduras! Yo creo que es al revés cuando llega el momento de que honduras con las verduras y se te bajó la temperatura. No, que no tengo otra. Es como cuando hay recortes en una empresa y llegas, ¿qué onda con las verduras? ¿Qué? Y ya no bajas las temperaturas. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero la frase verdaderamente se usa para... Y aquí dice... Para que es mi linda para decir que hace frío, ¿eh? ¡Qué hace frío! ¡Qué hace frío! ¡Qué hace frío! Un saludo común en diciembre. Y terminamos las frases del barrio. Y esto es... ¡Venga la alegría! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!